Vamos a hablar de la fiesta grande de Jaca, el primer viernes de mayo que se celebra este viernes 3 de mayo y quién mejor para hablar de esta fiesta que la hermandad, los responsables presidente y secretaria de la hermandad del primer viernes de mayo, quienes cuidan, trabajan con mimo para que esta fiesta vuelva a celebrarse por todo lo alto un año más, los jacqueses, los jacetanos, desde luego van a poner de su parte porque cantando el himno va a haber más de mil personas seguro, porque es una fiesta que en Jaca se lleva con muchísimo orgullo quería que explicaseis como jacqueses a toda la provincia, qué significa el primer viernes de mayo para el bien de Jaca Bueno, para el primer viernes de mayo... Carlos García, buenas tardes, es el presidente de la hermandad del primer viernes de mayo Buenas tardes, pues yo creo que para todos los jacqueses y jacetanos, como tú bien dices, yo creo que es su sello de identidad es cuando de verdad todo jacqueses se siente identificado con sus raíces, con su gente y yo creo que es un momento que no se vive otro momento del año, yo creo que ese momento que se vive de unión y de fervor bueno, pues hace que todos los años todos los jacqueses nos sintamos una piña Seila, también muchos años saliendo en el desfile como abanderada de una de las artesanas concretamente y secretaria de la hermandad Eso es, bueno, le hemos dado un paso más y ya no solo tenemos el cargo de abanderada sino que parece que nos hemos implicado un poco más con la fiesta y con su preparación y qué decir, pues que no se puede explicar es un día para que animo a toda la gente que venga a disfrutarlo porque bueno, yo siempre dije en la primera de las entrevistas que me hicieron que no es una fiesta para vivirla, sino para sentirla porque hay ruido, hay sonido, hay olores, la pólvora es muy característica los tambores, los cascos de los caballos entonces yo creo que es una fiesta para que cualquier visitante venga y la disfrute y se sienta como un jacetano más junto a nosotros A través de Huesca Televisión llevamos muchos años también acercándola al resto de la provincia para quien nos haya podido acercar, también este año lo haremos hay un amplio reportaje el mismo viernes por la tarde, a partir de las 8 de la tarde en el que, bueno, pues mostramos un poco el resumen de cómo ha sido la fiesta pero como decías, vivirla ahí es diferente Sí, es diferente porque, no sé, te empapas desde el punto de la mañana lo que es el día fuerte, estamos hablando del viernes pero desde por la mañana ya formando esas escuadras nos vamos recogiendo unos a otros para bajar a la ermita para almorzar en el Llano de la Victoria y luego ya todos juntos subimos a hacer la entrada triunfal del Conde Aznar y por supuesto el canto del himno a las dos en esa calle mayor que estaremos unas 6.000, 7.000 personas juntas, unidas lo que decía Carlos, ese sentimiento jacetano es que no se puede escribir, es para vivir, de verdad animo a todos a que vengan Carlos, cuéntanos un poco, hablábamos hace unos minutos con José Ángel Asensio, que es historiador y arqueólogo de un poco, de dónde surge esa leyenda, es una leyenda la leyenda del primer viernes de mayo, aunque con puntos que sí están Bueno, eso se discute siempre, si es leyenda o es historia la verdad es que hay una base histórica hay una base histórica porque en el año de los 360 hubo una batalla y de hecho la primera reseña esquita que existe está en el libro de la General Historia de Alfonso X Sabio del año 1200 y algo, en el cual ya se nombra la batalla con lo cual sí que creemos que hay una parte de historia exactamente no se sabe hasta qué punto llega la realidad y luego han creado, como pasa siempre, muchas leyendas alrededor de esa historia la batalla está claro, o creemos que sí que existió y luego se han creado un montón de leyendas la leyenda de que las mujeres fueron quienes salvaron a los jacetanos después que el conde Aznar estaba ya con sus tropas un poco ahí perdiendo la batalla las jaquesas y los jacetanos salieron a ayudarle y como llevaban corpiños blancos y unas tocas blancas y demás los sarracenos, los musulmanes, creyeron que era un ejército francés y se echaron un poco para atrás esa es una parte de la historia otra dicen que si hubo una tormenta en Canal Roya y bajaba el río, y eso es verdad yo he visto el río Rojo, completamente el río Aragón cuando pasaba la tormenta en Canal Roya bajaba a Rojo y pensaron que era sangre entonces también se asustaron bueno, hay unas cuantas leyendas que giran alrededor de un punto que yo creo que sí que es histórico y a día de hoy, ¿cómo se celebra? se comienza la mañana con un almuerzo popular pero digamos que... bueno, ahora ya empezamos ya con días antes porque tenemos unos actos anteriores y hacemos una exposición que ya tuvimos la inauguración de la exposición este año sobre el mercado medieval viviente que lo hemos retomado después de unos años sin hacerse luego tenemos una tirada de barra lagonesa tenemos visitas a los colegios algo muy importante para nosotros creemos que es fundamental que sigamos poniendo un punto en los chavales que al fin y al cabo son nuestro futuro y luego ya llegamos hacia el jueves, viernes y cuando empiezan los más tradicionales actos empezamos el jueves con el acto en San Juan de la Peña en el que hacemos un homenaje al conde Aznar porque hace unos años se descubrió que se cree que está enterrado ahí en San Juan de la Peña con lo cual hacemos un pequeño acto religioso y una ofrenda de flores y luego ya entramos lo que es bueno, el jueves cuatral está el acto institucional que también pues se dan las carapelas a la gente que lleva 10 y 25 años saliendo y 40 años saliendo de la fiesta, laureadas que algunos, yo por lo menos la tengo ahí hace dos años y es difícil porque al fin y al cabo son muchos años seguidos más de 40 años sí, llevo saliendo 42 años y luego ya después de ese acto que es un acto institucional se dan siempre algún homenaje este año me toca el homenaje a Pepe Arbues, a Francisco José Arbues porque con todos los años que ha estado de presidente y colaborando en la hermandad no solamente de presidente sino como escuadrista y como vicepresidente y luego como presidente de la hermandad durante 16 años entonces el homenaje este año nos toca bueno, hay que hacérselo a él, por supuesto y luego el viernes ya es cuando es el acto o sea, la mañana la mañana es lo más importante de todo luego hay actos antes y después hay actos musicales hay mercado hay juegos tradicionales tenemos un poco de todo pero el acto principal y lo que queremos potenciar es la mañana la mañana para todo Jaqués y Jaretano es lo mayor de toda la fiesta lo más grande y como señas de identidad el colorido, las flores los trabucos ese ruido de la pólvora por supuesto pues cuenta que así en números estamos hablando de 40 y tantos caballos más de 70 armas en total unos 800 personas casi 900 personas desfilando más luego autoridades invitados bueno, son mucha gente es mucho colorido están los sombreros de los labradores están las armas están pues hay mucho colorido y mucho fuego pólvora animales con lo cual es una fiesta muy completa una mañana de emociones como decía Sheila hay diferentes escuadras están los artesanos los labradores explícanos Sí, bueno te las mencionas y un poco por orden de acuerdo la primera que sale y en la que va la figura del conde Andar es la escuadra de caballería que como bien dice Carlos la vistosidad que ellos tienen son los caballos detrás de ellos viene el cortejo histórico el cortejo del conde perdón que son las damas que acompañan al conde y ellos dijéramos que ahí sí que es verdad que el desfile que es lo que hablamos que es lo importante de nuestro día se dispersa un poco el cortejo del conde lleva un poco unos actos y un recorrido y ahora vienen el resto de las escuadras que sí que ya vamos más juntas y que luego sí que nos acercamos al canto del himno todos a una después del cortejo el conde viene el cortejo histórico que ahí es donde vemos las espadas los escudos ballestas si no me equivoco espero no dejarme nada y detrás ya vienen un poco las dos escuadras que se simbolizan por esas descargas que están los labradores tanto las chicas como los chicos y las artesanas que estamos igual las chicas y los chicos que igual la peculiaridad de estas dos escuadras son las descargas ¿de acuerdo? dentro de esas escuadras que hemos mencionado un punto muy importante que también no solo es el canto del himno que creo que para los escuadristas que estamos formando parte de ella es el saludo de las banderas hay una bandera que es la que representa la ciudad de Jaca que la puerta del síndico ¿vale? que es la figura que ese día está representando a todo Jaques entonces las cinco escuadras nos acercamos tanto en el punto de la plaza de la catedral solo hay dos saludos en la plaza de la catedral y en la puerta del ayuntamiento las cinco banderas les saludamos y es lo que se llama el saludo de banderas es muy especial es el que estamos viendo en la puerta de la catedral ella es Clara la labradora y es un momento muy 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 bonito también muy intenso y que la gente también lo valora lo valora bastante le gusta le gusta se acerca a verlo busca sitio no es fácil tampoco pero busca ese sitio para verlo hemos visto la riqueza de tradiciones de colorido de diferentes elementos que tiene esta fiesta es una de las razones por las que en ocasiones se ha hablado de conseguir la denominación de fiesta de interés turístico a nivel mayor a nivel nacional sí bueno sí que bueno no da igual sí que sí que es verdad que ahí ha habido lo que decía un poco Carlos al principio hubo un poco de contrapunto hubo un poco también de de miedo de incertidumbre que pasaba porque cada vez estamos más cerca parece ser de conseguir ese distintivo y sí que había parte igual de la ciudadanía que tenía un poco de miedo miedo a que nuestra fiesta se nos fuera un poco de las manos o bien perdiera ese ese sentimiento jaques el jacetano el nuestro sí que es cierto que muchos debates sí que se ha hablado de que creemos que no va a ser así porque es un día lo primero entre semana es decir es un día entre semana que pues sí cada es festivo para los jaques eso es pero solo cae una vez que es fiesta nacional pasará el año que viene así que veremos pero creemos que no creemos que que va a ser importante para la ciudad y para la fiesta ese reconocimiento porque se ha trabajado mucho por parte de la hermandad por parte del ayuntamiento porque así sea porque cada vez cuidamos más y mimamos más los actos y el día grande en sí entonces creemos que no que no vamos a perder esa esa esencia entonces ahí ha habido unos debates pero bueno creo que cada vez nos vamos acercando más a la postura de que va a ser bueno tanto para la fiesta como para los jaqueses creemos que va a ser importante y a modo de resumen de balance esta junta directiva de la hermandad del primer viernes de mayo lleváis poco más de un año un año y poco más al frente ¿cuál es hacia dónde se debe dirigir en opinión de esta junta? bueno en una palabra diría que estamos intentando hacer una modernización una modernización de la hermandad uno de los puntos importantes que entramos es en invertir en la mañana nosotros queremos mantener esos actos que hay alrededor de la fiesta tanto el sábado como en los días anteriores como comentaba antes pero nuestra idea principal es potenciar la mañana que es lo que de verdad todos los jaqueses y jaetanos llevamos a gala con lo cual nuestra idea es esa y luego hemos tocado un tema muy importante estamos haciendo una gestión de recibos digamos que eso modernizando la hermandad lo que decía se estaba curando casa por casa hace muchísimos años estamos en el siglo XXI y creemos que eso no se puede seguir así pero todo esto lleva un trabajo en la cara B digamos todo el trabajo que no se ve y eso lo estamos contando en modernizar actualizar también la gestión esa otra parte e invertir en escuadras que lo estamos haciendo se ha invertido en nuevos trabucos exactamente hemos comprado cuatro trabucos nuevos hemos tenido que inutilizar otros trabucos porque este año nos ha tocado adaptarnos a la nueva ley a la nueva ITC de armas y pólvora que ha salido justo este año y ahí hemos tenido que la verdad que nos ha llevado bastante trabajo burocrático sobre todo y aparte de eso cumplir unas normas de cursos de recogida de pólvora de otra manera y con todo este trabajo necesario bueno pues un poco hacia toda la provincia este viernes pueden acudir a Jaca a la fiesta del primer viernes de mayo por supuesto como comentábamos es una seria identidad y algo muy fuerte para los jaqueses pero por supuesto Jaca es una ciudad turística y sabemos acoger a toda la gente que viene a la fiesta como creemos lo que decía la fiesta nacional ya tenemos de 1980 el título de interés turístico regional pero conseguir esto no solo para la hermandad sino para toda la ciudad sería un punto más en todo el turismo de Jaca y el punto álgido de la fiesta a las 2 de la tarde con el himno que ya escuchamos de fondo y con el que nos vamos a despedir muchas gracias Sheila Cantón Carlos García por venir a explicar a toda la provincia lo que significa el primer viernes de mayo que hay que vivirlo como nos decían muchas gracias a los dos gracias a vosotros bueno pues con el himno del primer viernes de mayo acabamos este viernes Jaca celebra su día grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!